Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión seguimos con Mojave y, como dice la canción, me he dejado lo mejor para el final y te voy a hablar de aquellas novedades que a mí más me están ayudando. Es casi, casi, casi como si me hubieran leído la mente y hubieran pensado ¡Ay, esta chica justo necesita esto, se lo vamos a dar! Es verdad que nunca llueve a gustos de todos, que cada uno tenemos nuestras necesidades, así que puede que para ti no sean tan indispensables como se han convertido para mí. Pero en cualquier caso creo que merece la pena que tengan su propio capítulo porque en mi caso, al menos, a mí ya me han salvado en alguna situación que de otra manera no sé cómo hubiera podido conseguir. Entonces, lo primero, 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 son las capturas de pantalla. Hasta ahora nosotros podíamos hacer capturas de pantalla con nuestro Mac. He hecho, o hay ya, algunos episodios de Mac para Todos hablando sobre cómo hacer capturas de pantalla y si recuerdas, podías hacerlo mediante atajos de teclado. Por ejemplo, Command Shift 4, podías elegir una parte de la pantalla, Command Shift 5, era pantalla completa. Tenías que recordar una serie de atajos de teclado y mediante esos atajos de teclado capturar la parte o la pantalla completa de lo que quisieras. ¿Qué pasa? Que luego, automáticamente, el Mac guardaba esas capturas de pantalla en donde hubiéramos dicho que queríamos ubicarlas y después teníamos que abrir la captura de pantalla, anotarlas, si es que la queríamos anotar, mandarla. Y también te había hablado, en algún capítulo de Mac para Todos, de aplicaciones que yo usaba para ahorrarme todo ese tiempo. Es decir, directamente hacer captura de pantalla o grabar un vídeo, que a veces necesito grabar un vídeo rápido para mandárselo a alguien, grabar un vídeo rápido, anotarlo, mandarlo, hacer un todo en uno. Te recuerdo que esto que estás viendo es solo una parte del episodio completo. Los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de todos los episodios. Puedes probar gratis durante dos días sin ningún compromiso y conseguir acceso a todos los capítulos de Mac para Todos. Solamente tienes que entrar en macparatodos.es barra prueba. Recuerda, macparatodos.es barra prueba.